Madrecita, madrecita, le voto los escombros, venga que yo le corro barato Oye, Isky, ¿y vos dónde es que votaste eso? ¿Cómo que, doni, madrecita? ¿Aquí abajo del pie de la queraba o en el parque de la esquina? Allá lo tiramos y eso no pasa nada, deme la confianza Ah, no, mijito, confianza es lo que sos vos Creyendo que voy a dejar que tires eso por ahí estorbando y poniendo feo el barrio No, mijito, conmigo esa plática se perdió Recuerde que Embarías recoge los escombros en la puerta de su casa y los dispone de manera responsable Llama a la línea amiga de la COD Embarías, 444-5636